¿Qué es la Copa Santa Fe? La gente del trébol puede acercarse de forma gratuita a ver volei de primer nivel. Viene Banco Provincia de Santa Fe, Rosario Central y por supuesto nosotros que somos los anfitriones del juego. Es un poquitito con respecto a lo que va a suceder el domingo. Los partidos se van a desarrollar a las 10 y media. Jugamos nosotros con Rosario Central. 3 y media de la tarde juega Banco con Central. Y 6 y media de la tarde Trebolense y Banco cerrando el triangular este acá. La Copa clasifica uno y es el que avanza a la próxima etapa de la Copa. Veníamos peleando para tratar de ser locales, de ganar la localía. Se dio, así que bueno, contento porque las chicas pueden jugar acá. Tenemos un equipo de primera que jugamos con chicas sub-17 y sub-15. No hay ninguna jugadora ni siquiera sub-19 legítima. O sea que creo que es un equipo muy joven con mucho futuro. Y apuntamos a eso. O sea que jugarlo con las chicas del club, con las que vienen entrenando durante ya casi dos años juntos. ¿Qué significa un poquito Ferdi esto de jugar la Copa Santa Fe? ¿Era un escalón más para Trebolense? Sí, en realidad a nivel femenino la mejor competencia que hay es la Copa Santa Fe hoy por hoy. Nosotros jugamos e intervenimos en la Copa del Torneo de la AUS, donde hay solamente cinco equipos. Jugamos aproximadamente un partido por mes, o sea que la competencia en primera es escasa. También jugamos con el mismo equipo. Así que todo un desafío jugar con un equipo tan joven. La Copa Santa Fe ya lo hicimos el año pasado. Nos fue bien. Por una cuestión de coeficiente no pasamos a la tercera fase, pero contentos. Las expectativas de este año yo creo que son un poquito más. Tratar de por lo menos pasar a la tercera fase. Creo que tenemos equipo, están preparadas, tienen competencia, entrenamiento. Así que están las jugadoras ahora progresar un poco más. Venimos entrenando para eso. Es el objetivo, uno de los objetivos. Tenemos uno más adelante que vamos a ver si se llega a realizar. Pero bueno, por ahora es ir pasando la fase de la Copa. ¿Cuáles son los equipos que vendrán y a qué horario serán los partidos? Rosario Central y Banco Provincia de Santa Fe. Jugamos a las 10 y media de la mañana con Rosario Central. Después juegan ellos 15.30, Central y Banco Provincia. Y cerramos nosotros 18.30 con Banco Provincia. Ferdi, ¿este tipo de triangulares se desarrollan en otros lugares también de la provincia? ¿Cuántos son más o menos? Ahí no tengo bien el Ficture en mente, pero debe haber seis triangulares. ¿Y cómo se clasifica para jugar Copa de Santa Fe? ¿Por desempeño en la A, en la Liga? No, en realidad es por anotarse. No hay una clasificación previa. La juega el equipo que se anota, de acuerdo a la cantidad de inscriptos. Solamente que los cuatro primeros de la Copa Santa Fe del año pasado ya están clasificados a la segunda fase. Y después ya se suman, quedan afuera los equipos que no clasifican, clasifican primero y segundo. Y se suman los cuatro primeros de la Copa Santa Fe del año pasado.